Y una especialidad más, y una nota más, que parece ser coincidente, no lo hemos elegido a propósito, si vuelve, el mioma, ¿vuelve doctora Mónica Ñañas? Sí, 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 o sea, la miomatosis es una patología que es residiva, que es residiva. Pueden aparecer nuevos, no eso, esos ya murieron, esos mueren. Pueden aparecer nuevos, claro que sí, sobre todo en la gente muy joven. Ahora, la gente que tiene más de 45 años, ya no va a tener más problema, porque ya, bueno, a partir de los 45 la menopausia puede llegar en cualquier momento. Pero ustedes siempre lo hemos charlado desde hace más de 20 años que estamos juntos, Mónica, y es que ustedes son una caja de Pandora, toda la vida humana es una caja de Pandora, pero mucho más lo es la mujer. Donde sus cambios hormonales le marcan un futuro, un futuro para tener un hijo, un futuro para tener un mioma, un futuro para tener sequedad vaginal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y la pregunta es, ¿cómo ustedes buscan compensar la falta de hormonas? En el caso de los miomas son hormonodependientes. ¿Va cayendo las hormonas, pero ustedes tratan de compensar? O sea, que sería a lo largo de toda la vida que lo podemos tener. Bueno, la verdad que son los estrógenos los que alimentan a los miomas, y por eso cuando llega la menopausia se acaba el problema, porque los miomas no siguen creciendo. ¿Pero si la compensas? Pero sí, claro, pero lo que pasa es que cuando le damos tratamiento hormonal a la paciente con útero, no solamente le damos estrógenos, le damos gestágeno, progesterona. Entonces ahí, al combinar las dos hormonas, el mioma no crece. Ahora, si les diera estrógeno solo, sí, por supuesto que sí, pero no se le puede dar estrógeno solo a una mujer que tiene útero, porque hay que proteger el endometrio, y de paso protegemos los miomas. Así que los tenemos ahí frenados. Por eso, cuidado a la automedicación, aunque vos me dirás, bueno, pero medicación de hormonas, sí, porque esta cajita que me la dieron hace 25 años, la sigo comprando. No, 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 jamás la automedicación, eso por supuesto que no, 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 bajo ningún punto de vista. Y otra cosa que hay que aclarar es que los miomas no crecen con los estrógenos locales, es decir, si le das crema y óvulos, no pasa nada, no crecen. No, 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 no.